La cara. Yo a ese par que están siempre como sucios. Plano corto y esta. Actuación. This is not dangerous, it's okay. Nada, J, B, ni videobook, ni llamo. Eto rico da, sure soa, serio tza. Gorloga be, aladura, zaren gisa. Goiz Navarrete, iga uera, al bo andugun. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, yo muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues encantado, con esta belleza de canción de Imanol Larzábal y Paco Ibáñez en euskera. Un idioma del que es una gran embajadora, nuestra amiguita Alegre de hoy. ¿Tú qué haces en Calatayud hoy? Porque hoy entras desde Radio Calatayud. Sí, bueno, es que estoy en el Festival de Cine de la Almunia de Doña Godina, que dirige Carmen Pemán. Y ayer recibieron premios Carla Simón, Susi Sánchez, Ángela Cervantes y Carla Quílez. Son una muy brillante representación del talento femenino en el cine español. Pero mira cómo eres, Luis Alegre. Que esta semana Calatayud, pero la semana pasada, o hace unos días, no me acuerdo si era la semana pasada, en Nueva York con Penélope Cruz, en la gala del MET. Sí. Que Penélope estaba deslumbrante, tú también. Tú estabas muy guapo, tengo que decir. Bueno, una cosa exagerada. Bueno, es que lo de... La permanente te quedaba bien. Es lo que mejor siempre me ha quedado. Sí, sí, sí. Lo de Penélope es que es una barbaridad. Es muy impactante y muy emocionante observar en primera fila hasta qué punto la élite mundial del cine, de la moda y hasta del tenis, la admiran, la quieren, se rinden a sus pies y la consideran uno de los suyos. He dicho lo del tenis porque además de Giselle Bündchen, Salma Hayek, Dua Lipa, Marión Cotillar, Leonardo DiCaprio, estaba también nada más y nada menos que Roger Federer. Y Giselle Bündchen bien, ¿no? Giselle Bündchen, yo es... Me lo están chivando, me están diciendo, pregúntale, pregúntale por Giselle Bündchen. No, es que es una cosa abrumadora. O sea, lo de Giselle Bündchen, yo me quedé mudo porque además estuvimos en una discoteca a las 3 de la madrugada y le dio por ponerse a bailar y yo no he visto a nadie bailar con tanta elegancia, tanta sensualidad. Una cosa de locos lo de Giselle. ¿Le llegaste a cantarla bien pagada o no te atreviste? Bueno, me hubieran salido todo tipo de gallos. Ya me pasó con Eva Erzigova hace un montón de años que lo intenté y fracasé en el intento. O sea, que en este caso ni lo intenté. A ver, a nuestra amiga de hoy, a Bárbara Goenaga, como te pasó con Penélope, ¿la conociste casi cuando era una niña? Pues sí, porque Bárbara tenía 16 años y me la presentó Aitana Sánchez Gijón en el estreno de Mi Dulce, hace ya 23 años de esto. Pero luego fue Maribel Verdú una persona clave para que nuestra relación fuera mucho más estrecha. Bárbara Goenaga, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, me estaba riendo, me estaba aguantando todo lo que sé de la gala MET y las fotos que yo he visto de Luis. Claro, claro. Me he callado. Claro. Me voy a callar. Porque yo he visto lo que se ha hecho público, pero aquí parece ser que hay algo que no se ha hecho público, que ha corrido ahí entre los amiguitos alegres. Bueno, hay una cosa que nos une más allá de todo y es Giselle Bunce. Giselle Bunce. A Luis y a mí realmente nos une Giselle Bunce. Ya está, ahí lo dejo. Vale, o sea, vuestra amistad, el hilo de vuestra amistad lo refuerza Giselle Bunce. O sea, que es Giselle. ¿Tú recuerdas a ese primer Luis Alegre, la primera vez que os conocisteis? Es que siempre es el mismo. Es verdad que no ha cambiado nunca. Sí, me acuerdo de la primera vez, pero es verdad que no recuerdo dónde era. Ayer lo pensaba. Luis no... Es que son muchos años. Ya. Es la persona con la que, no sé, llegué a Madrid con 15, pues de las primeras personas que conocí y de las únicas personas con las que sigo manteniendo una relación buena y bonita. Pero no sé dónde fue, Luis. En el estreno de Mi Dulce, has dicho. Sí, sí, sí. Fue Aitana la que nos presentó. Se acuerda. Se acuerda. Bárbara es un caso extraordinario de percocidad porque la primera vez que apareció en pantalla tenía tres años y desde los diez fue la estrella durante varias temporadas de una serie que la convirtió en una chica muy popular en Euskadi. ¿Cómo se convive, Bárbara, con esa popularidad siendo tan joven? ¿Cómo se gestiona? Bueno, yo lo puedo analizar ahora. En el momento estaba ahí, no me daba cuenta, no era consciente. No fue fácil, la verdad. No fue fácil y por algo con 15 años me escapé a Madrid. Sí, la realidad es esa. Era muy bonito porque era una serie muy vista. Es verdad que fue la primera serie, digamos, de ficción en Euskadi y entonces mucha gente mezclaba la ficción con la realidad. Entonces, claro, yo con nueve, diez años me venían señoras, me abrazaban como si yo fuera su nieto y yo no sabía quiénes eran y me decían, ¡qué horror ayer, por favor, Bárbara! ¡Qué mal! Ya te vimos en el suelo. Y yo no sabía si hablaban de mí, si hablaban del personaje que había bebido su primer calimocho. Bueno, ¿y tu chico? ¡Qué horror! ¿Cómo estás con él? ¡Si está con dos más! Digo, ¿quién? ¿Mi novio de verdad? El de Tolosa de toda la vida. El novio de la... O sea, era realmente un poco loco. O sea, no fue fácil. Y luego íbamos a pueblos con mis padres y tal y yo muchas veces me quedaba en el coche por no vivir todo. Por no pasar por eso. No fue fácil. De todas formas, triunfando, teniendo éxito desde tan joven, tú llevas toda la vida, y eso es verdad, dedicada a la interpretación. ¿Te has imaginado alguna vez en una vida diferente? O haciendo una cosa diferente. Todos los días. ¿Sí? Todos los días. ¿Cuál es la fantasía? Todas las fantasías. Esto que me has dicho tú al principio, que has puesto un montón de cosas que yo hablaba, me hicieron el otro día en un programa y yo no soy consciente. Claro, me lleváis grabando desde muy pequeña. Entonces digo cosas muy contradictorias. Y de repente me acuerdo que decía que quería ser bióloga, veterinaria, marchante de arte, profesora, o sea, de todo. Y mira, aquí estoy. Pero sí que es verdad que con los años he aprendido. Bueno, yo hace ocho años empecé, diseñaba joyas, empecé a diseñar joyas y ese es mi oasis, digamos. Y cuando yo tengo un tiempo libre, tengo señoras con visión, tengo muchas cosas que es verdad que las controlo yo y no necesito que nadie me llame, pero diseñar joyas es algo que me da mucha paz, me gusta muchísimo. Como una vía de escape. Y luego también ayudar a gestionar y llevar a toda la obra de mi padre y a él también, que ya tiene una edad. Y bueno, entonces sí que tengo la sensación de hacer más cosas, la verdad, Ángeles. Bárbara, tú eres una de las pocas figuras españolas que puede presumir de haber podido trabajar con Woody Allen, aunque esto hay que matizarlo un poco. Cuéntanos cómo fue lo de la película que Woody Allen rodó en San Sebastián. O sea, un poco bochorno realmente, porque yo hice un self-tape, esto que es un horror, pero que se hace mucho ahora, que es grabar... Self-tape es como, en la pandemia se hizo mucho, que es grabarte tú la prueba que te mandan, es un horror, porque siempre lo haces fatal, estás fea y lo mandas. Y ahí lo ve la gente. Te lo grabas con tus medios, con tu teléfono, con lo que sea. Si alguien te ayuda tal, y si no, pues tú sola. Y suele ser bastante chapucero. Entonces yo hice un self-tape, como muchas actrices españolas, lo mandé a esto de Woody Allen, a la productora, a la directora de casting en este caso. Muchas actrices lo hicimos. Hice una segunda, me coge Woody Allen. Bueno, la emoción fue... Era una secuencia. Bueno, da igual, aunque no tuvieras frase. Totalmente, me cogió, me escogió. Yo ya con eso ya estaba muy... Y total que, claro, en las películas pasa, y esto Luis lo sabe tú también, que muchas veces pasa que te quitan secuencias. Y entonces tu personaje queda un poquito más pequeño, un poquito que no se entiende. Pero bueno, ahí está. Claro, en esta si te quitan no estás. Porque era una secuencia preciosa, preciosa. O sea, pero llegaste a rodar la secuencia. Rodé la secuencia, Woody Allen me dirigió a lo lejos, pero con Charlie Chaun se llama, Luis, el acto... Sí, ¿verdad? Charlie Chaun, maravilla. Y luego la quitaron, pero bueno, puedo decir que... Pero tú puedes decir que yo he trabajado con Woody Allen. Yo he trabajado con Woody Allen. Vale, que alguien te diga lo contrario. Sí, y luego es muy gracioso porque no se sabe por qué. Hace un mes de repente me empiezan a llamar periodistas internacionales, gente... La directora de casting de Woody Allen. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una mañana fue muy loco. Y de repente me doy cuenta, me dicen que en la última película, esta que acaba de hacer, mi nombre está como entre las protagonistas. Entonces es muy loco porque parece que he trabajado dos veces y no he trabajado... Bueno, en fin. ¿Y por qué ha aparecido tu nombre? Nadie lo sabe. Yo no he sido, por supuesto, porque esto es doble bochorno para mí. Nadie lo sabe, pero apareció en Variety, que es como el... La Biblia. La Biblia, y ahí está. Pero también te pasó algo parecido. Yo no lo voy a cambiar. No, 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 ya está. Bárbara, también te pasó algo parecido con Carlos Aura. Sí, me pasó. Me pasó que me... Sí. Él quería que yo hiciera, yo y Don Giovanni, hicimos las pruebas tal, luego la película se retrasa, pasan los años. En IMBD y en Variety está que yo hago la película y yo, Don Giovanni. Entonces, hasta el día de hoy, pues todo el mundo se cree que yo he hecho esa película, que no, que al final la hizo otra italiana. Yo nunca he trabajado con Carlos Aura, ojalá. Esta no la llegaste a rodar, al menos. No la llegué a rodar, pero todo el mundo es... Y de hecho, un vídeo que hicieron precioso emotivo hace no mucho, me llamaron, oye, tú tienes que hacer este vídeo porque le gustaría mucho que lo hicieras, porque seguro que te tiene mucho cariño. Y yo es que tengo que decirte, muy a mi pesar, que no trabajé con Carlos Aura. O sea que bueno, anécdotas. Tú sabes que esta entrevista no se está emitiendo, ¿no? Yo no lo pienso. Ah, pero esto es grabado, luego podéis cortar cosas, ¿no? Bueno, vamos a cortarlo, vamos a cortarlo. Gracias, muy bien, estupendo. Que en realidad, la locutora que está ahí no es Ángels, Barceló, es una doble. Lo hacemos para entretener a la gente. Ahí ves, me acabas de recordar que sí se está escuchando. Yo estaba muy tranquila con Luis y contigo, sin mirar a la pecera. No, tú sigue mirándome a mí. Vale, vale. Sigue mirándome a mí. A ver, Luis. Vamos, seguimos. Bueno, otro episodio muy llamativo de la vida de Bárbara fue el revuelo que provocó en Euskadi su relación con Borja Semper y las reacciones de todo tipo que Bárbara y Borja tuvieron que soportar. Claro, porque tú no puedes confirmar que se puede uno enamorar de alguien que no piense como tú. Bueno, a la vista no. No, ahora voy a hablar en serio porque seguro que me está escuchando, por cierto. Yo le mando un beso, que es amigo también. Un beso, Borja. Vendría encantado, te lo tengo que decir. Ya, ya. Pero yo prefiero, antes de invitarle un día, adelante del libro, prefiero un día invitarlo y tomarnos un café fuera. Pues me parece estupendo y va a estar encantado, estoy segura. Vale. Y Edu Marina, por cierto. Ya, sí. Ahí lo ves más. Sí, sí, a él le veo, a él le veo. Vamos a ver. Hay una cosa que el otro día dijo Yolanda Díaz, que estoy muy de acuerdo con ella. Me hizo mucha gracia que lo dijera, lo soltó así y dijo, estoy, ¿cómo es? Estoy hasta las narices, no. Son un peñazo los hombres de izquierdas. Yo no digo eso porque tengo muchísimos amigos, obviamente me rodea, hombres de izquierdas, pero es como que te hablan desde un púlpito y por ser de izquierdas, yo la etiqueta, yo digo que soy de izquierdas y además se supone que yo soy feminista. Ya está, ahí voy con bandera. Entonces Luis sabe que yo tengo un pasado amoroso y te das cuenta que lo que tienes con el que tienes que estar es con la persona que te respeta, que te cuida, que te valora, que te ayuda a mantener las alas bien abiertas y que realmente es feminista, de verdad. No que lo diga, que lo sea y sobre todo contigo. Entonces yo estoy un poco harta de todo eso y he conocido a algunos hombres que políticamente estaban, se supone, más cerca de mí, pero que luego han resultado ser bastante machistas y aplastones y machacones con la mujer. Entonces, bueno, bueno, no sé. Se habla mucho también de la superioridad moral de la izquierda. Pero una cosa, cenando, ¿habláis de Ayuso? Uy, no. No. ¿Sabes qué pasa también, Ángels? Que tenemos cuatro niños. Ya, eso también es verdad. Tenemos cuatro niños. Entonces, claro, la gente igual se imagina que estamos como en debates políticos. O sea, Borja y yo, Borja y yo estamos diciendo, ¿haces tú la tortilla patata? Sí, cariño, gracias. ¿Le duchas al niño? Sí, gracias. Pero lo haces como lo hacéis los del PP, ¿eh? La tortilla patata. No, yo estoy con Borja. Claro, ese es el tema. Y te lo voy a resumir fácil, rápido, pero a mí es verdad que lo que más me está costando, y más me ha costado, ahora ya no. Pero en un momento, el otro día estábamos en plena mascleta, en plena mascleta, pa, 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 y yo con uno de los niños, el mayor, que estaba llorando, y me dio una señora sonriente, maravillosa, preciosa, y me dice, ay, Bárbara, cómo me gusta todo lo que haces. Y yo, ay, gracias. No me lo dicen mucho. Entonces, me emocioné mucho. De todas maneras, yo no soy de las vuestras, ¿eh? O sea, yo no... Digo, ¿cómo? ¿Y quiénes son los míos? Perdona. Y ahí dije, ya sabía lo que estaba diciéndome, y digo, cuéntame, ¿qué me quieres decir? Claro. Entonces, es verdad que hay, bueno, pues la gente te hace el traje que quiere, ¿no? Bueno, Borja es un personaje público. Y luego hay una cosa, ideas políticas, pero luego la base. O sea, realmente con Borja, en las cosas más contundentes, estoy bastante de acuerdo. Y yo prefiero tener discusiones pequeñitas políticas que otras mucho más contundentes e importantes diarias, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Borja ha reconocido que tu generosidad ha sido clave para que él aceptara ser portavoz del PP. Gracias. Pero, ¿cómo estás viviendo tú esta nueva vida suya? O sea, ¿en qué te afecta a ti directamente, en tu vida cotidiana, por ejemplo? O sea, yo la verdad es que lo conocí como portavoz allí. O sea, yo, esto no es una nueva vida, Luis, tú lo sabes. De hecho, allí vivía con escolta y aquí ya no, con lo cual es más sencillo. No sé qué decirte. Es que es como si él me dijera en un momento, mira, no puedes hacer más películas. Perdona, ¿cómo? Nos respetamos mucho y yo creo mucho en él. Lo respeto muchísimo. Y, sinceramente, creo que tenemos muchos niños en común. Yo creo que gente como Borja no sobra en política, ¿no? O como un PSOE con Edu Madina, pues siempre será mejor. Siempre. Y cuando dejó Borja la política, decíamos, justo deja la política los que no deberían irse a la política. Por eso, entonces, yo creo que él tiene un proyecto y lo tiene muy claro y yo le apoyo en eso. O sea, ya está, ¿no? ¿Qué voy a decir? Vamos. Luis comentaba que eres toda una embajadora de la euskera. Hemos empezado la entrevista con una canción en euskera. ¿Alguna vez te han mirado raro fuera de Euskari por hablar en euskera? Sí. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Claro, yo hablo euskera desde pequeña con toda mi familia. Yo hasta los nueve hablaba castellano. Obviamente, todos hablamos castellano, pero no lo usaba en el día a día. Entonces, yo cuando llego a Madrid con 15 años, que es una época horrorosa de ETA, claro, los que hablábamos euskera, pues lo que llegaba aquí, yo entiendo que era terrorífico, ¿no? Y yo recuerdo ir en taxi y de repente el taxista, pues, ha puesto una bomba en la radio, ¿no? Y decir, me cago en estos vascos, a todos les ponía yo una bomba. Y yo callada y de repente, a más llamando. Y no coger el teléfono. Y a veces coger el teléfono y que te miren por el retrovisor, pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Nos hizo polvo a los euskaldunes y a Euskadi ese episodio tan terrible. Pero esperemos que eso se ha normalizado. Yo de verdad lo entiendo. Sí, sí se ha normalizado. Y además ahora se puede hablar. Y yo, vamos, yo soy embajadora absoluta de la euskera y creo que tenemos un tesoro, toda España, con el euskera, que creo que hay que guardarlo. A mí me da mucha envidia cuando os escucho hablarlo, porque, Ana, es que me hace muy difícil. Hombre, si no lo aprendes... Si no lo eres, exacto. O sea, es complicado, pero es la lengua hablada más antigua europea y lo tenemos que coger todos con mucho cariño. Y es tan bonita que empezábamos con una canción en euskera y que suena así con otra canción con la que despedimos. Una canción además que forma parte de tu vida, ¿no? Absolutamente, Chori a Chori, sí, preciosa. Sí, mi abuela tenía un bar, un restaurante durante 120 años. Primero mi bisabuela, luego mi abuela y mi abuelo. En la época complicada para la euskera y tal, ella siempre intentaba salvaguardar el idioma en casa y como ella podía. Y una de las formas que ella hacía, bueno, poemas de amigos, poetas, vascos, en vez de poner en las servilletas Gracias por venir, es que ricasco torzagatí, ponía, pues en este caso, puso el poema de Arce, que le dio permiso. Y un día pasó la boa por allí, lo leyó y le dijo, oye, esto, Juaní, lo podría coger. Habló con Arce, que también eran amigos, y lo convirtió en esta canción. Y de ahí sale la canción. Y de ahí sale la canción. ¡Qué historia! Y es una canción, la letra es, supongo que tú ya la sabrás, lo que significa. Sí, pues la hemos escuchado muchas veces. Sí, lo que quiere decir es que es precioso. Si yo le hubiera cortado las alas a ese pájaro, hubiera sido mío, pero ya no hubiera sido un pájaro. Bárbara Goenaga, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ayes, de verdad. Y a ti, Luis, gracias por tu generosidad, como siempre. Un beso enorme para los dos. Un beso. Adiós. Chao.